¿Quién necesita un jardín? Cariño y mucha atención. Si tú lo cuidas bien, muchas flores crecerán. No necesitas magia para plantar un jardín. Es fácil tener un bello rosal. Un helecho brotará, sin cuidados tú le das. Procura siempre brindar amor. Yo quiero mi jardín, con ternura lo regaré. Alerta debo estar por si algo anda mal. Soy feliz en mi jardín, mis flores nacerán. Si tú quieres sembrar, con amor todo florecerá.